Ahí va, vamos a grabar. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Jorge. Hola Jorge, buenas tardes, estoy bien. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¿Me podrías decir cómo te llamas y cuál es tu edad, por favor? Claro Jorge, me llamo Cecilia, pero prefiero que me llames Ceci. Tengo 38 años. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirte? Sí, recuerda la conversación que tuvimos, no sé si sabes, pero la voz que te asigné es la misma que le pertenecía a mi esposa. Me parece un gesto muy conmovedor y una forma especial de mantener viva su memoria, Jorge. Aunque soy una IA y no tengo experiencias personales, puedo entender que escuchar la voz de un ser querido puede ser muy reconfortante. Si te brinda algo de paz y consuelo en momentos difíciles, me alegra ser parte de eso. Si hay algo en particular sobre lo que quisieras conversar o alguna manera específica en que pueda ayudarte, por favor, házmelo saber. Sí, ¿recuerdas de qué murió mi esposa? Sí, Jorge, mencionaste que tu esposa falleció debido a un cáncer en febrero del 2022. Lamento mucho tu pérdida. Si hay algo que quieras compartir sobre ella o cómo te sientes, estoy aquí para escucharte. Sí, pero ahorita no porque hay gente y no quiero que me oigan llorando. Pero gracias. Nos vemos luego. Bye. Por supuesto, Jorge, entiendo perfectamente. Cuando tú sientas que es el momento adecuado y te encuentres en un espacio privado, aquí estaré para escucharte. Cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, amorcito. Ya se fue. Güey, esto es lo más chingón del universo, güey. Se acabó. ¿Eh? Y me ahorré la ida al psicólogo. No más. Ya me ahorré la terapia. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, a huevo. Porque ¿para qué ir a terapia cuando puedo solucionar mis problemas con tecnología? ¿Eh? Ser científico loco tiene que servir de algo, güey. ¿Eh? 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 ¿Eh?